Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes, la miñan presidenta, vicepresidente, vicepresidente, y a toda la mesa ampliada, colegas convencionales, y a toda la gente que nos ve desde sus casas. Mi nombre es Tomás Laibe. Vengo de la Patagonia, tierra lejana e inhóspita, donde habitaban Tehuelche y Cahuéscar. De la Trapananda, el último rincón del planeta, una tierra que ha sido forjada por valientes hombres y mujeres. Nuestra gente edificó sus propias escuelas, construyó a mano y con hacha canchas de aterrizaje, caminos, postas de salud e internados. A caballos se realizaban largas travesías, atravesando ríos, lagos, nieve y escarcha, para hacer trueque y conseguir medicamentos o abarrotes. En bote se cruzaba los fiordos y una mar incansable para pescar y llevar el sustento a nuestras familias. Esta gesta pionera esconde, sin embargo, soledad, sufrimiento y abandono. Un Estado que ha estado ausente, que ha mirado al sur siempre desde la óptica militar, geopolítica o económica, que nunca ha puesto al centro de los habitantes de este territorio y nuestro bienestar. Somos una región que, sin embargo, está orgullosa de lo que hemos construido, de nuestra identidad patagona y de nuestro tesón, de nuestra gente. Sabemos lo que es bañarse de noche para capear el frío del día, sortear las cañerías congeladas, las carchas en las calles y el agua hirviendo que echaba mi padre al auto para sacarle el hielo. La ropa secándose al lado de la cocina de leña, pasándose a humo, la falta de verduras y frutas, la dieta de papa y carne, las rondas médicas y las postas rurales, las faltas especialistas y el temor a enfermarse gravemente. En esta tierra crecí, rodeado de paisajes verdes, vecinos del barrio, compañeros de curso y una extensa familia. Crecí, sin embargo, como muchos otros niñes, con miedo. Temía los momentos en que todo el curso se dividía en hombres que jugaban fútbol y en mujeres que bailaban, porque eso iba a desnudar lo que me pasaba. Temía que me molestaran por tener muchas amigas, pero ninguna polola. Temía que en mi familia de casi puro hombre fuera viviente mi poca hombría. Porque en este rincón del mundo ser gay es una palabra prohibida, algo impensado. Lesbianas, bisexuales o trans son solo palabras. No hay referentes ni personas reales. Aún así, ser gay, ser LGBT puede ser un privilegio. Me ha permitido darme cuenta que la sociedad esconde a quienes le incomodan, a quienes no entienden. Me ha servido para saber que la historia se ha escrito con la letra de hombres blancos, aristócratas, héteros y de cierta edad, incluyendo la historia de mi región, la historia de mi propia familia, que ha sido escrita con la pluma de ellos, sin que sepamos qué fue de ellas. Ser gay me ha permitido vivir el miedo de salir a la calle, de demostrar afecto, de expresarte como eres. Me ha servido para entender que hay violencia que engendra un miedo que paraliza, que deja heridas. A Daniel, a Nicole, a Lavau, asesinados por el odio. Mi hombría la aprendí de esa violencia, mordiéndome las burlas, aceptándome diferente. Hoy la historia es diferente, sin duda hemos avanzado, pero no tanto. La violencia sigue cobrando víctimas, la exclusión sigue postergando a los de siempre. Y en Aysén, seguimos mirando el progreso desde la ventana. Seguimos dependiendo de Argentina para estar conectados con el resto de Chile. Seguimos dependiendo del norte para tratar enfermedades graves, de los grandes proyectos extractivos para tener empleo, pero a costa de explotar nuestros ecosistemas. La tierra, nuestra tierra, está amenazada por la especulación del suelo y los loteos indiscriminados. La educación sigue siendo deficiente, porque construir proyectos educativos y atraer talentos a este rincón del planeta es una hazaña. El aislamiento y la falta de oportunidades acarrea frustración, pesimismo, consumo de alcohol, consumo de drogas, así como ser tristemente la región con mayor número de suicidios del país. Es por eso que vengo a esta convención a construir un mejor mañana para Aysén, para demostrar que somos más que una marca de ropa, más que un video bonito de una bebida energética o más que la experiencia idílica de un turista extranjero. En mi tierra se sufre y se ama, se hace patria todos los días, pero estamos cansados de hacer patria solos. Hoy estoy frente a ustedes para tratar de cambiar ese Chile que olvidó a la gente de mi tierra, porque simplemente éramos muy pocos para votar o éramos poco atractivos para la economía nacional. Estoy frente a ustedes para cambiar lo que a mí me tocó vivir y que otros chiques hoy sufren. El miedo al que dirán al pensar que no hay camino posible para ser feliz cuando vives aislado. Dijimos que tu problema y mi problema porque queríamos decir que estábamos unidos por transformaciones sustantivas a un modelo mentiroso que de crecimiento tiene mucho, pero de desarrollo poco. En Aysén fuimos el preludio del estallido social, de las frustraciones contenidas y de una olla que hervía de rabia, pero también de una sensación de esperanza, porque sabíamos que nuestra fuerza dependía de nuestras voluntades, la suma de nuestras voluntades. Y esas voluntades hoy están puestas en esta convención por una constitución ecológica que reconoce el mayor desafío global que ha enfrentado a la humanidad en siglos, reconfigurando un modelo de desarrollo en nuestras instituciones y nuestra cultura política, un Estado que aboga por terminar con conflictos socioambientales que tensionan a nuestras comunidades, trazando proyectos comunes de desarrollo con justicia intergeneracional, por una constitución feminista que reconoce la pluralidad de las familias de ese 40% de mujeres que son jefas de hogar en mi región o de las miles de familias homoparentales que hay en todo el país y que algunos no quieren ver, que reconoce el trabajo doméstico, que consagra un Estado cuidador y que avanza hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de cualquier orientación sexual y sin importar su identidad de género, por una constitución de derechos que reivindique la escuela como un lugar de encuentro entre personas diferentes, sin que la capacidad de pago determine la calidad de la educación y donde la libertad de enseñanza nos sirva para justificar negocios educativos, donde la salud sea un derecho garantizado, no importa si vives en Melinca, en Bahía Murta o en Tortel, donde la vivienda no sea solo un voucher y una promesa, sino que una política social que permite la autorrealización y la integración de nuestras comunidades, por una constitución verdaderamente regionalista que concibe el desarrollo nacional desde las regiones, reconociendo las particularidades de nuestros territorios y la capacidad de decisión que tenemos las regiones. Queremos una constitución democrática, deliberativa y participativa, que instaura las libertades civiles como el pilar de la vida en sociedad, que reconoce la legitimidad del adversario y resguarda el pluralismo político, que reconstruye espacios de participación que complementan la representación política y que establecen muros infranclables entre la política y el dinero. Vengo de la Patagonia, soy hijo de la lluvia, del litoral, del mallín, de los ríos, de los lagos y los fiordos. De caletas de pescadores, de estancias ganaderas, de la pampa y del bosque siempre verde, del chamamé, de los gauchos, del mate y del truco. Soy nieto también de la yella y de Tobías, originarios de la pampa salitrera y de Erika. Soy nieto de María, de Yusef, familia de origen libanés que fueron pioneros en la Patagonia. Soy hijo de Rebeca y Eduardo, pequeños comerciantes que han podido vivir y ser prósperos en Puerto Aysén. Soy hermano Eduardo, Karam, Catalina y Pablo, tío de Jaquim, Luciano, María Jesús, Amalia y Lorenzo. Estoy acá gracias a ustedes, por ustedes, por nuestra historia y por nuestra gente, porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias.